Dentro de la salapa de datos del cuadro de herramientas de Microsoft Visual CESAR 2005, tenemos los controles que están relacionados con los componentes de acceso a datos. Un ejemplo de este es Bindy Navigator, el cual nos proporciona una interfaz de usuario para explorar y manipular los datos enlazados a un control. Si arrastramos este control hasta el formulario, este se nos presenta dentro de él y podremos comenzar a utilizarlo. Gracias.